En Santa Tecla, entre la Novena Calle Oriente y la Quinta Avenida Norte, hay un bache profundo. Este obstruye gran parte de la Novena Calle Oriente, que conecta con la colonia San Rey, Montesión, Buenavista, Residencial San Antonio y el Ministerio de Agricultura, generando incomodidad para conductores. Esto tiene más de tres meses después de la reparación de una fuga de agua. Esperan pronto que coloquen el asfalto para facilitar el paso vial, en este punto que, por cierto, se reportan asaltos a diario. En Lourdes-Colón, en la carretera CA4, en el sentido que conecta con la autopista Los Chorros, está este gran agujero repleto de agua, lo que hace que los automovilistas no vean la profundidad del bache y se metan y exploten las llantas. También esto hace más lento el paso vial por el sector, ya que tienen que esquivar o cargarse al carril izquierdo. Piden pronta reparación del problema. Y la calle Mala es la que denuncian los habitantes del cantón Lourdes, en Colón. Dicen que sufren con el mal estado de la calle porque en el invierno se convierte en lodo toda esta zona, ya que no tiene canaletas. Esperan pronta respuesta. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.